Bueno, hay dos aspectos que tenemos que considerar, ¿no? En lo que respecta a la inflación, la inflación en febrero ha cedido, muy poquito con relación a enero, no es que ha dejado de haber aumentos, siguen los aumentos, pero no son tan grandes, tan bruscos como era en enero, un 100% en algunos productos de la noche a la mañana. Febrero han continuado, todas las firmas han continuado, pero los aumentos son un poco más tranquilos, por llamarle así. No obstante eso, las ventas no han parado de caer, que creo que también influyen para que esta inflación sea menor al mes anterior. Y así debería ser, ¿no? Porque la verdad que si nos llevamos de las ventas que han caído más de un 50%, comparándolas con, por ejemplo, el mes de noviembre, no tendría mucho sentido a la inflación que tenemos. ¿Esa caída en ventas se ha marcado en estos meses? Diciembre y enero es lo que han marcado fuertemente esa caída. Bueno, diciembre es un mes muy especial por el tema de las fiestas y hay un consumo a lo mejor extra, y hay un dinero extra que siempre en Santiago del Estero el gobierno de la provincia inyecta dentro de la sociedad. Pero si comparamos noviembre, por ejemplo, con enero, estamos hablando de un 50% menos. Yo quisiera ser optimista que se ha tocado piso, pero creo que no, porque el poder adquisitivo de la gente ha caído muchísimo y no hay un indicio de que esto se revierta. Por lo tanto, creo que todavía queda un poco más de sacrificio, por llamarle, aunque ya la tolerancia está al borde, está en el límite, pero creo que no se ha tocado piso todavía. ¿Preocupan los puestos de trabajo? ¿Preocupa todo? Preocupan los costos fijos, que se han ido todos muy arriba, los aumentos salariales del personal totalmente merecidos, en muchos casos casi imposibles de poder cumplir, los aportes sindicales y todo lo que aumenta a través de esto, y las tarifas, que prácticamente van a ir a un 100% arriba, una tarifa eléctrica que para nosotros es fundamental. O sea que todo tiene que ver con todo, y los puestos laborales, por supuesto que siempre, en muchos lugares, son el fusible de una crisis económica. Te lo pregunto siempre, pero digo, ¿qué dice el vecino? Porque es un termómetro importante, vos que lo ves a diario, digamos, y seguramente ahora cada vez pasan más días para verlo. El vecino está cansado, está harto, muchos de ellos es como que han tirado la toalla, simplemente compran lo poco que pueden y se van. Hay mucha desazón en la gente, mucha tristeza. Y bueno, creo que la circunstancia lo amerita, la situación lo amerita. El momento es muy difícil para todos, aquí no se salva nadie. El momento es muy difícil para todos, aquí no se salva nadie. El momento es muy difícil para todos, aquí no se salva nadie. El momento es muy difícil para todos, aquí no se salva nadie.